¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión. En alguna ocasión varios de los seguidores de la plataforma me han trasladado cuestiones para Ricardo Bulías, que es nuestro asesor hipotecario de cabecera y director general de tusolucionhipotecaria.com, en torno a la renegociación de los préstamos. Así que hemos invitado a Ricardo para responder estas cuestiones y ver hasta qué punto nos podemos ahorrar dinero si renegociamos nuestro préstamo y cuáles son aquellos préstamos en los que podemos ahorrarnos dinero renegociando en estos momentos las condiciones. Ricardo Bulías, ¿cuánto tiempo nos lleva eso? ¿Es interesante o no es interesante? ¿Lo hacéis en tu solución hipotecaria? Sí, en tu solución hipotecaria somos expertos en renegociar hipotecas, naturalmente. ¿Cuánto tiempo le lleva a un consumidor saber lo que va a pagar de menos? Una llamada de cinco minutos. Tener el recibo en la mano y una llamada de cinco minutos. ¿Cuándo se firmaron los préstamos que son susceptibles de ahorrarse mucho dinero en una renegociación hipotecaria? Pues aquellos préstamos que se firmaron entre el año 2009 y el año 2017. 2009 los tipos eran variables pero con diferenciales en torno a Euribor 1,75 o Euribor 2,25. Y eso así fue una tónica hasta que empezaron a llegar los tipos fijos 2014-2015 con tipos fijos de un 3,75, de un 3,5 o aquellos préstamos que tenían suelo y el banco dice Oye, te quito el suelo pero te pongo un fijo de un 3%. Es decir, hay gente que está pagando tipos de un 3%, tipos de un 2% y hoy pueden llegar a pagar la mitad. ¿Qué quiere decir la mitad? Que para una hipoteca de 100.000 euros se ahorran 190 euros cada mes. Para una hipoteca de 100.000 ahorrarse 90 euros cada mes quizás sea más de un 15% de la cuota que están pagando hoy en día. Imagínate. Por una llamada de 5 minutos. Efectivamente. Y luego además el proceso es muy rápido pero en función del tiempo que todavía les quede o nos quede por pagar ese crédito hipotecario pues más ahorro todavía. Exacto. Bueno, cambiar una hipoteca se tarda un mes, mes y medio. Es ágil, muy ágil. Costes, importantísimo. Apenas tiene costes porque los costes por la nueva hipoteca ahora los asume la entidad bancaria. Por otro lado, el ahorro. Lo podemos ahorrar en cuota pero además lo podemos ahorrar en productos vinculados en aquel momento. Y importante, por aquellas fechas 2009-2015 la mayoría de entidades hacían primas únicas financiadas de los seguros que son extornables si no las hemos conseguido. Esos o si no las hemos consumido. Y como se hacían seguros para los próximos 20-25 años, pues no los hemos consumido. Es decir, cambiamos la hipoteca, bajamos la cuota, bajamos el tipo de interés y encima recibimos un dinero extra de aquellos seguros que se formalizaron y no se han consumido. Es decir, no vale la pena llamar. Sí, sí. Me interesa que profundices un poco más en el trámite que lleva una renegociación de un préstamo. Porque muchas veces tengo la sensación, no lo sé, tú llevas 20 años en el mercado y Ricardo Gulli ya se conoces muy bien al cliente. Tengo la sensación de que falta impulso por aquello de, buah, ahora me voy a meter en renegociar el crédito hipotecario con el papeleo que eso lleva, ir al banco un montón de veces, etc. Sin embargo, eso a través de toda la tecnología que ya estáis utilizando muchos asesores hipotecarios, en particular vosotros que sois referencia en España, en realidad es poco tiempo, poco coste y muy poco papeleo. Sí, muy poquito. Muy poquito. Solo necesitamos, solo se necesita el último recibo de hipoteca. Con último recibo vamos a ver el ahorro. Después vamos a necesitar... Si el cliente quiere llevarlo a cabo, el DNI, tres últimas nóminas y contrato de trabajo. Ya está. Con eso, en un mes ya tiene cambiado de banco. Pero la decisión de si le interesa o no le interesa, se la dais mucho más rápidamente, ¿no? Después de ese primer contrato. En cinco minutos, en una llamada de cinco minutos, si el cliente tiene el recibo, el recibo, el último recibo de hipoteca en la mano. En esa misma llamada le vamos a decir, usted se va a ahorrar en el mismo plazo, ¿qué le queda? X dinero cada mes. Efectivamente. Le vamos a subir el sueldo. Y luego, si le interesa, pues es un mes, ¿no? De plazo aproximadamente, hasta que se pueda negociar la entidad. Exactamente. Todo lo hacéis a través del 900, 800, 2, 400 o a través de tusolucionhipotecaria.com. Son las dos maneras de ponerse en contacto directamente con Ricardo Bulías, con todo el equipo de Tu Solución Hipotecaria, que lleva 20 años trabajando como asesor hipotecario en nuestro país. Y es una de las compañías de referencia regulada por el Banco de España. Así que, en realidad, es más una cuestión psicológica de dar el paso que del papeleo, del coste que nos puede llevar. Porque, al final, el ahorro es siempre sustancial. Ricardo Bulías, un verdadero placer. Muchísimas gracias por resolver las dudas de los seguidores de la plataforma. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.